¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el sueco Marcus Eriksson porque este es el motivo por el cual Eriksson va a estar en Spa y bueno, como sabemos hay riesgo de que Kimi Raikkonen no pueda completar el fin de semana del Gran Premio de Bélgica debido a una lesión muscular en su pierna y ahora vamos a hablar de aquello a primera hora de la mañana saltaba la sorpresa porque Alfa Romeo ha requerido la presencia de su piloto reserva el sueco Marcus Eriksson para este fin de semana y bueno el corredor sueco ha tenido que pedir permiso al equipo Schmidt-Peterson donde está actualmente la IndyCar ya que los monoplazas americanos tienen su cita con las carreras este fin de semana con la fecha de Portland y bueno, pero la verdadera pregunta es ¿para qué Alfa Romeo tiene tanto interés en que Eriksson asista al Gran Premio de Bélgica? bueno, fue un devenir esta noticia entre tanto aficionados como entendidos y bueno, incluso en las redes sociales las que se empezó a dudar de la continuidad de Antonio Giovinazzi que necesita mejorar la segunda mitad de la temporada y bueno bueno, como sabemos bueno, como sabemos como sabemos vamos a revisar esta declaración de Kimi Räikkönen hay razones por las que el equipo tiene un tercer piloto por si algo pasa creo que es normal, es una situación difícil para él porque él también tenía una carrera pero son cosas que pasan bueno, así dijo Kimi Räikkönen que se ha explicado con su habitual parcimonia y tranquilidad desde el paddock de la pista de Spaffer con Champs y bueno bueno, el equipo sin embargo ha querido dejar claro que mañana Kimi Räikkönen se va a subir al auto pero que servirá de prueba para ver si su tobillo puede aguantar las exigencias de un fin de semana Fórmula 1 bueno, en caso contrario volverá a ser piloto para el sueco Marcus Eriksson volverá a ser piloto para el equipo con sede en Hingwil en un fin de semana de carrera a pesar de perderse la cita la carrera en Portland con la IndyCar y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao